¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tijuana en contra del Pachuca. Deja tu buen like si crees que el equipo de Tijuana vencerá al Pachuca. Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, el horario y la transmisión. Y un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Y bueno gente, la jornada número 10 de la Liga MX comienza con este partido en punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, quien se encuentra en la posición número 16 de la tabla. Únicamente cuenta con 6 puntos y lleva una racha de 6 partidos sin conocer la victoria. Así es amigos, el equipo de Gustavo Quinteros no le ha pasado nada bien. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Pachuca, quien se encuentra en la posición número 8 de la tabla general. Como recordaremos, el Pachuca viene de ganarle al Santos y si gana este partido se posicionará en un lugar importante de la tabla. Y bueno amigos, el partido entre Tijuana y Pachuca podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar y suscribirte. Nos vemos para un próximo video.